Hola, vamos a ver en este vídeo cómo manejamos las escalas para llegar a imprimir planos en AutoCAD. Cuando pasamos a una presentación, a un plano, es cuando hablamos de escala. Podemos imprimir en el espacio modelo, esto de la izquierda, pero lo normal sería imprimir una presentación, primero configurarla y luego imprimirla. Los objetivos son saber decidir en qué unidades voy a trabajar, voy a dibujar, identificar y ver las distintas escalas que intervienen en un dibujo y relacionarlas convenientemente para obtener la escala final del plano impreso. Los contenidos, pues unidades del dibujo, las escalas que intervienen y cómo se relacionan entre ellas. Los objetos que dibujamos en AutoCAD tienen unas unidades, se miden en unidades de dibujo o unidades de AutoCAD, pero para nosotros representan algo, o metros, o decímetros, o milímetros, o pulgadas. Entonces, lo que hay que hacer es, antes de empezar a dibujar, a diseñar, tenemos que decidir qué representa para mí una unidad de AutoCAD, por ejemplo un metro, o por ejemplo un milímetro. Y segundo, empezamos ya a dibujar a tamaño real, pensando en esas unidades. Por ejemplo, si tenemos que dibujar una cancha de baloncesto como esta que mide veintiséis metros, si yo voy a dibujar en metros, porque así lo decido, me dirá veintiséis. Veintiséis unidades de AutoCAD. Si alguien le apetece dibujar en milímetros, me dirá veintiséis mil, pero esto es una opción que hay que tomar antes de empezar. Y ahora lo que vamos a ver es cómo llegamos a esta conclusión de que este plano tiene escala uno doscientos, al imprimir, y este uno cien. Le vamos a llamar a esto escala del plano impreso. Pues esa escala del plano impreso es el producto de tres numeritos, tres escalas que tenemos aquí, la del modelo, la del trazado y la de la ventana gráfica. Comenzaremos por la escala del trazado, que siempre va a ser uno, con lo cual podemos eliminarla de la ecuación. ¿Por qué? Pues porque, como queremos imprimir toda la presentación, yo quiero que se imprima con el tamaño que tiene. Si es a cuatro, con el tamaño a cuatro. Por eso ponemos aquí siempre uno uno en la escala del trazado, por lo cual este factor podría eliminarse, nos quedan solamente dos números. La siguiente sería la escala del modelo. Esta escala no está en ninguna casilla ni en ningún lugar en AutoCAD, está en la mente del que está dibujando. Y esto funciona así, como resulta que una unidad de dibujo va a ser un milímetro en el papel, si yo he pensado en metros y esto mide veintiséis la línea, entonces veintiséis metros van a ser, o sea, cada metro va a ser un milímetro. Eso es mil veces más pequeño de lo que es la realidad. Hay una escala implícita de uno mil, escala de modelo uno mil. Si alguien dibuja en milímetros, esto medirá veintiséis mil, entonces su escala del modelo será uno uno, porque un milímetro va a ser un milímetro en papel. Y por último, la escala de la ventana. Este factor, cuando vamos a la presentación y hacemos un clic en una ventana, aparece aquí en la ventana de propiedades un numerito donde pone personalizar escala y también aparece aquí en la barra de tareas. Vamos a verlo con un ejemplo en AutoCAD. Ya tenemos terminado de dibujar, yo he dibujado en metros, esta línea mide catorce, esta otra mide veintiséis, por lo tanto he pensado en metros. Por tanto, mi escala del modelo vale uno mil. Pasamos a la presentación. Aparece una ventana, esta ventana, podemos hacer un clic y eliminarla. Vamos a crear alguna ventana, por ejemplo, ficha de presentación, grupo ventanas. Esta ventana rectangular. Bien, pues esta ventana, si hacemos un clic, botón derecho, propiedades, aparece la ventana propiedades aquí a la izquierda y tenemos aquí una escala de cuatro coma cero cuatro. Bueno, pues eso quiere decir que lo que medía una unidad en el modelo aquí mide cuatro coma cero cuatro milímetros. Esa es la EV, la escala de la ventana. Vamos a probar. Tenemos que como hemos dibujado en metros, como hemos dibujado en metros, la escala del modelo es uno mil, cero coma cero cero uno. Esta siempre era uno, hemos dicho, y aquí nos sale cuatro coma cero cuatro. Por lo tanto, al multiplicar las tres, nos sale una escala del plano un poco rara, no es una escala normalizada. Pero si yo en lugar de poner cuatro, pusiera un cinco, la escala ya que tenemos en el plano impreso sería normalizada, uno doscientos. Cinco por uno partido por mil son uno doscientos. Pues vamos a hacer un clic en la ventana y aquí donde pone el cuatro pongo un cinco, cinco, intro. Vale, la ventana la puedo hacer un poco mayor para que quepa. Y ahora estoy seguro de que cuando se imprima este plano, esto será escala uno doscientos. Doble clic dentro, doble clic fuera. Doble clic dentro para enfocar o para hacer zoom, doble clic fuera. Hacemos zoom cuidado para que el cinco no se cambie. Vamos a volver con otro ejemplo, otra ventana más grande. Doble clic dentro para seleccionar esta zona y verla en detalle. Doble clic fuera. Hacemos un clic en la ventana y aquí pone once con noventa y cuatro. Bueno, pues si en lugar de poner once con noventa y cuatro, yo pongo aquí diez, puesto uno diez. Pues esto, ¿qué escala se da? Aquí ponemos un diez y esto es escala uno cien, escala también normalizada. Tenemos dos ventanas, cada una con su escala final y cada una pues esta formulita es la que nos ha dado la escala. La escala del modelo siempre viene dada desde el principio, desde que pensamos en que vamos a dibujar. En este caso, como eran metros, vale uno mil. Esta vale uno y entonces jugamos con la escala de la ventana y con la escala del plano impreso entre los dos. Si quiero tener una escala concreta, aquí pongo un numerito distinto en la ventana, puedo también jugar con el tamaño del plano. Y esto es el resumen de lo que hemos visto. Las tres escalas que multiplicadas nos dan la escala del plano cuando se imprime. La escala del modelo, que está en la mente del que dibuja, no está en ninguna casilla, no se puede rellenar. La escala del trazado, que ponemos aquí uno uno, una unidad de autocad va a ser un milímetro. Y la escala de la ventana, que la cambiamos haciendo un clic en la ventana y cambiando aquí en la ventana de propiedades, la barra de propiedades. Y esto es todo. Gracias.